Hola a todos. Bueno, lo primero y como siempre, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo compañeros. Mirad, tengo este DVD que me ha dejado una amiga que no le funciona. Y antes de intentar tirarlo o de reciclarlo, vamos a intentar recuperarlo. Ahí como vemos, no reacciona, no se enciende el display. Bueno, previamente le he quitado los tornillos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, pues ahora mismo está conectada. Vale. Y vamos a coger... Con el multímetro... Y vamos a buscar... Bueno, aquí tenemos tierra. Y aquí tenemos los 12. Y pasa 2 voltios, nada más. 5... 60. Vale, no le llega todo el voltaje que llega. Vamos a apagarlo. Ah. Mirad. No sé si lo veis. Ahí lo veis mejor, ¿verdad? Este está inflado. Corto no tiene porque le llegaba voltaje. Pues voy a... Voy a soltar esto. Voy a soltar esto. Ahí lo veis. es importante tener imantado el el destornillador que ahí os dejaré una tarjetita de un imantador casero que me hice bueno vamos a ver esto con cuidado porque seguramente que tenga todavía corriente bueno a ver de cuánto es 16 voltios 1000 microfaradios bueno pues voy a localizar uno lo desueldo y lo vuelvo a soldar bueno ya está cambiado el el condensador como veis está nuevo aquí tenemos el viejo no sé si lo veis ahí lo vais a ver y ahora como veis lo haz cargando vale y ahora nos abre nos cierra y funciona perfectamente reciclaje a mí no me ha costado esta reparación ni un duro pero esto en las tiendas de electrónica valen céntimos dar vida a los aparatos es muy sencillo bueno se lo entregaría a mi amiga y que lo siga disfrutando si os ha gustado ya sabéis le dais a dedito y si no nos vemos en el próximo vídeo un saludo